¡Suscríbete al canal! Un juego que cuesta 14,99 euros y la única pega es que está en inglés. Así que bueno, vamos a probarlo, a ver si el idioma no es un problema. Y como juego de terror, pues lo intentaremos primero un pequeño vídeo cortito y igual luego intentamos jugar en directo. Así que, oye, comenzamos. Agradecer a la desarrolladora y editores me han enviado una clave. Y comenzamos. Gameplay, bueno, speed, cinemáticas, vale, eso está todo bien. El audio, yo creo que se oye muy bien. Subtítulos. Gráficos en épico, pues ya está, ¿no? O sea, new game. ¿Lazarus? Sí, ¿quién es esto? Es mi, Ludmilla. Escucha, tienes que venir a casa. ¿Ludmilla? ¿Qué pasó? Es la mamá, ella... Ella está muerta. ¿Qué? ¿Qué diablos estás hablando? Ella se asustó. ¡Dios, Dios mío! ¿Me estás diciendo la verdad? ¿Puedes pensar que soy correcta sobre estas cosas? Ella está muerta como Lazarus. Ella está pegando una ropa en el clóset. Se asustió la madre. Estoy tan asustada. Está oscura y llorando. Y estoy toda por mí misma. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué me llamaste en el primer lugar? Lleguen a la policía o a la ambulancia. Por favor, dime que te vas a ir a casa. No puedo ir a casa ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué diablos te significa? Tienes que ir a casa. Nuestra madre está muerta y tú... Escucha, no puedo. No ahora. Tengo un trabajo y no es el tipo de cosas que puedo salir. ¿Qué diablos es tu trabajo? Ya se asustió la madre. El tío no va a ir a casa. Tienes que ir a una vez. No puedo esperar tan largo. Tengo una misma aquí. ¿Por qué no lo entiendes? Lo siento. Lo siento. ¿Estás ahí? ¿Mamá? No. 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 No lo sé. Eres tío. Bueno, básicamente, dentro de la conversación entre los hermanos, diciéndole que la madre se había suicidado y el otro le ha dicho que no podía ir, que llamara a la ambulancia o a la policía. Y le ha dicho que iría por Navidad. Y Navidad. Es muy grave, pero me perdone. Pues llega algo como si no hubiera pasado nada. Hostia, es muy heavy. Está todo muy recargado, ¿no? 26 mismos funerals. Madre mía, lucecitas que hay. Vaya locura, ¿no? Vale, creía que tras la muerte, bueno, pues que creía, que hacía poemas, se los daba a los vecinos y eran poemas un poco turbios y, bueno, pensaban que eran los fanáticos. Quieres hijos, estoy solo, herido, viejo. Siento como que mis fuerzas se acabarán pronto. Pero aún siento lo profundo de mi alma. De que no cerraré mis ojos. Hasta lo entiendo, vale. Nunca comprenderé por qué hizo lo que hizo. Que Dios lo tenga en su gloria, en su mente. Que clase de hombre, padre y dos hijos deja su familia. Y deja... Que hicimos la monastría a ser un monje. Un gura. Yo creo también en Dios, sí. Pero... Creo en Dios, pero bueno, pero eso... El Padre Abraham me conoce bien. También conoce a tu Padre. Pero no dice una palabra. ¿Por qué? Que Dios... Conoce mi sufrimiento, ¿verdad? Estoy muy cerca de él. Y todavía está muy lejos. Que Dios escuche mis plenarías. Trame a Vladimir. De vuelta. A sus hijos. Mujer y sus hijos. Mujer y sus hijos. Juntos te... Construiremos un monasterio. Como no hay otro igual. Me gusta gráficamente. Apenas lo he dicho, es el idioma. Joder. La hostia, la similación. Ha hecho gustar el cementerio. Que me trabó bastante. Qué pasada. Como está todo de cargado, tío. Mi querido chico. Esa es la carta a Lazarus. Que quiere comer la casa. Para estar todos juntos. Ella, la madre y la hermana. Nos podemos movilizar para encontrar a Vladimir. Por lo que interese a mucho, bueno. La azorza es como tu padre. No nos dejes a solo por la casa. Es locked. Querido hermano. Como podéis ver. No estoy en casa. Estoy en el cementerio. Llevando un candelabro a la tumba de nuestra madre. Espero coger el autobús antes de las nueve. Si no, si no te preocupes por mí. Sé que cuidaré a mí misma. Algunas veces el consentimiento delante. Antes de saltar en un tren. Irme muy, muy lejos. ¿Quién sabe? Tal vez compre un... Bueno. Un ticket. Un billete esta noche. No te preocupes por mí. He tomado el riesgo de marchar al trazo. Denuncia. A dejar la puerta abierta para ti. Vale. Nos vemos pronto. Que pasada, tío. Está todo chapao. Un montón de pastillas. Pastillas. ¡Gracias! Vale, mi madre siempre dijo que quería morir oyendo el ruido del reloj, pero al final se colgó del sótano. Lo tengo muy claro. Vamos a salir, eh. Ah, no. Pues aquí es el psicólogo. El triciclo. La bombilla. Ahí vemos. Documentos coleccionables, vale. Vale, perfecto. Me gusta el apartado gráfico del juego, eh. Están un poco recargadas las habitaciones. Vamos a cambiar la bombilla, ¿qué pasa? Coño, esto no estaba antes. Un poco recargado, ¿no? Padre Abraham. Dime que mi creencia en Dios me ha alcanzado un nivel insano. Vale. Debería dejar de sufrir. De las pilares de sufrir. Las pilares de mi casa están llenas de pintadas y santos. Que buen incenso todo el día. Que buen incenso todo el día. Vamos, tiene un problema con el hijo que si la hidroventa se cura. Y hace todo lo posible, pues. Para llamar la atención y para que el crío vuelva. Que guapo, espejo. No es muy habitual, tío, eso. ¿Esto qué es? Que lo trinque. Se ha dado un juguete. Gato, mira que guapo el gato. Tienes un poco raro, tío. Tienes un poco raro, tío. Tienes que rompe esto para ti, pero... Tienes perfecto en este lugar viejo, maldito. Tienes un lugar maldito. Así que entiendo que tenemos cinco minutos más. Bien. Vamos hablar de Padre Abraham. ¿De acuerdo? Todo el conoce. Pero no todo el conoce de su pasado. Esto es importante porque tú... Tienes que conocerte. Mi hermana parece que es más maldito que yo. Solo mirando la puerta, podemos ver todos la iglesia donde este individuo sirve. Ese edificio blanco con el robo de oro que nos costó, los pagadores, un plato. Este hombre, como no lo llamaré un priest, empezó su vida espiritual en algún lugar en England como un priest romano-catholic, muy cerca de la región de la Comunidad de la Comunidad. Regime. 40 años hace, queridos escuchadores, su nombre estaba en todos los ojos. Durante ese tiempo, una serie de eventos incertados, pero sincronizados, tomó lugar en su vida. Vale. Pues que volví a casar con un montón de regalos, que ellos los vendían, y que al final insultaban un padre y que yo me comportaba como el padre. Básicamente. Si no he entendido mal. Joder, melodía de marido. Está cerrado, pero veo una luz sombra que viene de dentro. Justo en día. ¿Cómo se puede comer esta cosa? Parece que se ha estado aquí por días. El estencio es exagerado. ¿Qué diablos, Luvmila? ¿Qué diablos, Luvmila? ¿Qué diablos, Luvmila? Hay alguien en casa Vale, estaba en el cementerio Que este ha tenido dinero suficiente Como para empezar la vida Su hermano ha dicho que le perdona Y se acaba de hacer algo de candelabro No tengo ni puñetera idea quién es Sinceramente Que hostias es esto Es yo lo mismo que yo Me voy, me voy, me voy Dejar irme Joder, pero es que no sé dónde Madre mía Madre mía La cámara C, coleccionables Es una cámara de mi padre Tenía 14 años Bueno Me juraría que eso ya lo habíamos abierto Pero bueno Ha desaparecido la hoja Es que hay tantas cosas, tío Que no sé qué Bueno Bueno No puedo la música Es que no sé seguir No sé sé qué Me voy No sé No sé no busqué el cuchillo no busqué el cuchillo es sano porque si me duele la cabeza no busqué el cuchillo no busqué el cuchillo no busqué el cuchillo me cago en la leche Dios tienes un percebe estoy muy loco no sé por qué me da el teléfono no sé por qué me da el teléfono no va a funcionar no sé por qué me da el teléfono no sé por qué me da la no sé por qué me da el teléfono 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 voy a ir a buscar a mi hermana y nos vamos al hotel esto es una locura no sé por qué me da el teléfono no sé por qué me da el teléfono no sé por qué me da el teléfono en la iglesia por qué me da la gente no sé por qué me da la gente sí a qué a qué a qué de la señora y a qué a qué d si y en que el otro es que tenía que traer a la hermana de vuelta ante un accidente hay cuerpos que es que han ardido que están que no son reconocibles y bueno pues espera que su hermana no esté entre ellos que hemos pasado a este lugar bueno un presidente presidente la gente luchaba es una locura esta guerra no tiene sentido tengo niños tengo esposa tengo por su salud que es el momento es esta si nos pegamos nosotros raro no hay una guerra esto es como un generador que está conectado con el tanque no parece que funcionará pero no funcionará ¿me escuchas? ¿qué pasa aquí? escucha, ¿me escuchas? ¿me ves a una joven chica cerca del cemité? ellos nos mataron, debemos caerse a esa cruzada de la guerra ¿qué? escucha, no puedo hay un terminal en el que va a controlar el tanque remontemente y activa no puedo involucrarse en esto escucha, eres un maldito esa chica probablemente muestra si se cayó en la cruzada pero algo más terrible es afuera un demonio de maniaco está en una rampa de matrimonio de personas inocentes si te caerse el cruzada, todos podríamos tener la oportunidad de vivir haz algo bueno mientras hay tiempo vamos parece que hay un psicopata o algo y tenemos que activar el tanque que la hermana probablemente esté muerta porque se va a encontrar en un juego cruzado no 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 que ahí no 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 Esto es una guerra legítima. Parece como que estaban cumpliendo profecías de la Biblia. Coleccionable. Aquí no voy a tocar. Es un confeccionario, ¿no? ¿Qué coño? Mira, te meto aquí. Te meto aquí. Te meto aquí. No sé qué te voy a hacer. Te meto aquí. Te meto aquí. Te meto aquí. Tengo que buscar algo. Radio, sector de radio. Tengo que buscar algo. 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 Ahora funciona lo de abajo Bueno, vamos a sobrebajar, tercera vez Se me va a poner el culito duro No, vamos a matar, ya sabes Pero no hay mucho tiempo Lo entiendo, pero escucha ¿Por qué no se pueden hacer algo? ¿Qué? No puedo escuchar Están probablemente escuchando la conversación Justo, si acasar ¿Qué es lo que pasa? Coño, pues está Pues está, a ver el tren, tío No tengo ni idea de contraseña a usar Buen idea Buen idea A ver, si hay alta ausencia, sale esto, ¿vale? Lo que pasa es que no sé Qué raro, tío Coño, esto no está Tengo que dejar algo, tío Es muy atrás Parecía como que tenía una contraseña Estaba llegada en alguna nota Pero no sé dónde dio No sé qué raro, ¿vale? Lo queffamos No sé Esto supuestamente es un control motor para el tanque, velo Esto no me lo voy a llevar ¿Esto no funciona? ¿Os tienes que ver? He dejado algo Pero no sé qué Pero hecha gasolina, digo yo Pero el viento del señor lo cogemos Voy hasta el fondo, a ver Hostia, si no hay tanto, tío A ver si va a estar aquí No hay tanto, tío No hay tanto, tío Esto falta algo para poder interactuar, tío No hay tanto, tío Es la cuarta vez que bajo Y no sé qué hay que hacer No hay tanto, tío No hay tanto, tío Tío Es que no sé Vamos a subir otra vez, joder, no sé qué hacer, es que no sé, no lo vi yo Es que esto no podemos interactuar, esto no podemos interactuar Esto no me deja cogerlo Que sería lo suyo, ¿no? Y es que no hay nada más para hacer La escalera, no puedo quitar nada Joder, seleccionar Tab Enter CM Line Enter CM Line Buah, adivina, chaval ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Es que no sé, es que es 2, 3 A ver si es, espera Esto OCT23, a ver Vale, después de un montón de vueltas Ya sabemos cómo seguir Aquí tiene que nadar Lo veo muy claro de la guerra Ahora Vamos a ir Destruir ese maldito cruiser ¿Es esto incluso funcionó? You're still alive. You've done it. The cruiser is sinking. Great job. It must have been an hour since the explosion. I woke up and tried to find a way out. My knees were shaking. Outside, desolation filled the air. I wasn't sure anymore if that was snow around me or was it ashes. I managed to escape to my car, but Ludmilla was nowhere to be found. Vamos, que me desperté a la hora y que conseguí salir. Espero que no hay rastre de mi hermana. I barely made it home alive. My back hurts like hell. It is not true, alright? They are trying to lure you into believing this nonsensical conspiracy. They are fanatic. Who in their right mind would believe that in this DNA someone would want to exterminate the community of defenseless monks? Seriously. There is scientific proof that in the Kolima region there are surges of methane gas leaking from the ground almost each year. The huge explosions were caused by the gas suddenly catching fire. Not because of a military action. I know that some would like to believe that a Norwellian society is upon us, but that is simply not the truth. What the hell? So they're trying to cover it up? And I almost got myself killed out there. I'm not even sure if what I did was, after all, the right thing to do. And I have no idea how to find Ludmilla or if something happened to her. It's an abnormal amount of pills. Hostia, macho. Mira que está. Está encargado de cojones esto, eh. Hostias. Hostia, macho. 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 Esta noche dejaré el mundo para siempre, siempre en mi corazón y en mis plegarias. Es una especie de poesía, de poema, ¿no? El padre ha muerto, llevo una semana, nunca vi de esa noche. Todo comenzó con un ruido, estaba en el baño. Vale, fui corriendo, encendí la luz y la vi gasping for air, sería algo, no sé. El gasping puede ser como intentando buscar aire, ¿no? Su cara tenía una expresión terrorífica. ¿A poco de miedo? Empecé a chillar. Es todo lo que puse a hacer. ¿Por qué demonios no cogí un cuchillo y corté la cuerda? Oh, Dios mío. Nadie vino a mi ayuda. Tuve eso hasta el día siguiente. Solo entonces me recuperé de mi miedo y llamé. Luego la policía. Solo entonces fue cuando los nervios se amontonaron las cabezas en las ventanas, curioseando la forma de para saber qué había ocurrido. Pero una cosa que nunca olvidaré es que la puerta... Parecía que la puerta se había abierto esa noche. Parecía un detalle insignificante. Pero tenía un siniestro pensamiento. Es que ya anoche el propio demonio estaba en casa. Me parece que la hermana está más para allá que para acá, ¿eh? Como la madre. ¿Ves? ¿Por qué no todas las puestas necesitan ser locked en esta casa? No, esto es Lazarus. Soy su hermano. ¿Mir, Lazarus? Oh, Dios mío, has respondido. Mi nombre es Laura. Soy una jornada en la localesía. Pero no me parece que no me hagas. No me parece que no me hagas. No me parece que no me hagas a preguntarle a preguntarle. Eso es bueno saber. ¿Y por qué te llamaste? Y tú ves que soy una amiga de tu. Nos hemos acercado después de tu muerte de tu madre. Pero no he conseguido conmigo a ella durante un tiempo. ¿Qué significa? Ella no ha respondido a la teléfono. Yo vine a la habitación el otro día y encontré la puerta de entrada abierta. Yo entré, pero no había señas de ella. Solo la habitación abierta. El resto de la habitación estaba lockedado. ¿Está con ti ahora? No. Había con ella a la teléfono hace unos horas. Ella dijo que estaba en el cemeterio. ¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Por qué iba a ir al cemeterio a esta hora? Está fuera de la ciudad. Plus, el lugar todo fue cambiado por el general Doton. Escucha, señor Lazarus. Es una periodista amiga suya que hacía mucho tiempo que después de la muerte de su madre no habían quedado. Y que es muy raro que a estas horas de la noche que hay es que estén en el cemeterio. Entonces que habría que buscar algo. Me cago a echar. Me mola gráficamente. Me cago en la leche. ¿Los percebes? ¿Dónde están estas cosas? Estoy atascado en este lugar. A no ser que... Joder. Ahora hay que buscar. ¡Hallito! ¡Ataca! ¿Y eso quién es? ¡Hala! Se viene abajo del suelo. ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡Aquí a la derecha! ¡Oh! ¿Qué coño? ¿Esta es la vecina del quinto? ¿La que subía por la sal? Acabamos de instalar el comento de la semana pasada. Nuestro hijo Ziggor nos ayudó. Subido es muy aburrido. De acuerdo con la acusación que no llegó de conducta de negocio inegal de la industria de películas adultas. Aquí hay un poco de sexo. Hay un poco de sexo. No hay un poco de sexo. ¡El corazón se despegó. ¡Hasta la acusación! ¡Hasta la acusación! ¡Hasta la acusación! ¿Qué podría haber causado una cantidad de sangre? ¡¿Qué diablos?! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Esto está fuera de control! ¡Va y llamale a la policía! No tengo un tape Voy a buscar un vídeo de esos de la industria ¡Peste de la taca! ¡Me cago en la leche! ¿Cómo está esto? ¡No! 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 Han puesto cámaras para... ¿Qué diablos es esto? No tengo un tape Particularmente... Ramona... La Ramona de mi pueblo tiene una miedo... Ramona... ¡Te quiero! Vamos a ver... ¡Venga, Ramona! ¡Jajaja! Pero yo tengo... A ver... Debería funcionar ya, ¿no? Todo está cobrado en sangre... ¡Coño! Ahí está otro tipo de... Mira que pizza... Más sabrosa... Play when ready... Joder, pues dale ya... ¡Coño! VHS, de mi época No entiendo Tengo que mirar alrededor para saber que hay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Pues te lo tragas y no te preocupes por ello Es lo que no entiendo, que tengo Tengo, 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 no tengo nada Supuestamente encontré la tapa Bueno, no la tengo O sea, de hecho Fíjate, no son documentos, ¿vale? Y coleccionables son, no No, no son los que hay, no hay más Me tuve que sentar y poner cómodo para... Para verlo o qué Joder, primero con el red y pues se le ha dado, tío Me faltalo, me faltalo, me faltalo, me faltalo No, no, no lo hagan Just to film boring and predictable scenes with actors, paid with a lot of money. We must innovate. We must be the pioneers of a new type and all. An obscene and scanderous form of art. Secretly filmed, conditioning the so-called actors. Confused. Let me explain. What do we produce? Erotic movies. Who are the actors? Simple people who have no idea of our intentions. How much do we pay them? Almost nothing. We just promised them various papers. Plants sin fissures. This is where things get interesting. We secretly videotaped them. I don't know all the success of our neighbors. We must be able to pay for our neighbors from above. Who we've been spying on for a while now. Oh, she's so naive. Poor Lord Milma. She had no idea what she was getting herself involved. We had placed surveillance to Ralfa apartment. I must admit that she was one of the best girls I have ever worked with. So full of surprises. So desperate to get what she wants. Who knows. Perhaps I'll even keep my word and give her what I've promised. Or not. Or not. Or not. Or not. subo y bajo como si no hubiera un mañana, ¿dónde está? ahí no tiene pinta de este mi hermana, el gato está ahí Ludmilla, ¿dónde está? Listen, no te está seguro No importa anymore ¿Por qué te preocupes? You've been away for years Just open the door Ludmilla, tenemos que ir Leave me alone God damn, you crazy girl If you don't come out, I'll break down the door Careful, Mr. Lazarus My friends from the police department know I'm here You don't want to do anything stupid This is crazy Who the hell are you and how did you get in? Language, Mr. Lazarus We talked on the phone Now, open the door and show us all what you've done No, no This is not possible I just talked to her a few moments ago No, no You hurt her too, didn't you? Yes But for the moment Let's keep our minds clear and examine the situation I met Ludmilla a while ago When I offered to do some investigations on Martha's death I reported on her suicide But there were some things that didn't add up Persever's phone They're on the phone Hello Good evening This is Father Abraham Marcus May I speak to Miss Ludmilla? Soy su hermano, Lazarus. Infortunadamente, Ludmila... Es... Ella está muerta, padre. Dios, Dios mío. He tenido esta sensación de desagradable desde que tu madre murió. Necesitamos hablar en persona. Los teléfonos no están seguros. Veniré al apartamento. Gracias por estar aquí. Esto va a parecer el campeonato de los Spider Max. Así que lo odio, tengo que confiar a ti que este lugar tiene grandes y viejas y viejas. He conocido tu familia por años, y he aprendido muchas cosas en el tiempo, pero la mayoría de ellas me dijo durante la confesión. Como priest, he tomado un oath de no divulgar estos secretos. Está bien. Tu presencia aquí nos da un poco de confort, y eso es suficiente para ahora. Toma tu tiempo, y agrega tus pensamientos, Sr. Lazarus. En la meantime, le voy a leer unas oraciones para el departamento. Vale, que nos ha gracia mucho la familia hace mucho tiempo, y que va a hacer unas plegarias y ya está, y que sabe muchos heredos, pero que por ser profesional, pues que no nos lo puede contar. O sea que la han escogido, la han sacado de aquí, no me jodas. Parece que nunca se creyó de que su madre, nunca había superado que su madre se quitara la vida. Mira, tío, hay unas muelas tú ahí. Pues tenemos que seleccionar esa foto, ¿no? Ramona. Ramona Stape. Tiene un trase, la amiga. Ahora vengo. Ahora vengo. Hostia. Que se vea ahí... Estaba en un trabajito, ¿no? Estaba en un trabajito, ¿no? Vamos a encontrar más sobre la vida de tu familia. Y tu padre más extraño puede ser la clave de esto. Lumila tiene planos para visitar el monasterio de Rosana. Ella tenía información de padre Abraham que tu padre puede vivir allí. Pero no voy. No con todo el turmo social en este país. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir y mirar sobre su cuerpo. Tienes que hablar con padre Abraham para bendecir este lugar. Tienes que ir a Rosana mañana mañana para buscar mi padre. Una idea inteligente. Tu padre ha servido su aprendizaje en ese monasterio por casi ocho años. No estoy seguro si aún está ahí, pero... Tienes que ir a buscar una pequeña chapa que no lejos de la iglesia. Él se pregaba allí mucho. Quizás, al menos, podrás encontrar algunas claves sobre él. Dios te bendiga, señor Lazarus. Bueno, lo que más te gusta de mi padre. El juego está guapo. Pero la pena es el idioma. Me dejé mi auto detrás y decidí tomar una camisa. Todavía no puedo mirar que mi hija está muerta. Pero este aire fresco de montaña... Me hace sentirme... ...comfortable. Realmente espero que pueda encontrar algunas claves sobre mi padre aquí. Nunca pensé que me metiera en este lugar. Pero tengo que continuar la jornada de mi hija. Es lo menos que puedo hacer. Mirando ahora, la abandoné cuando me necesitaba. Yo era un idiota. Voy a buscar a mi padre. Me había colocado el coche. Tengo que seguir avanzando. Y tenía que haber ayudado a mi hermana cuando más me necesitaba. Soy un completo idiota. Básicamente eso que ha dicho. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es un buen momento para... ...para acabar. Eh... Seguiremos. Vamos a seguir dándole. Me ha gustado. Lo voy a jugar. Lo voy a jugar fuera de cámara porque está en inglés. Y lo subí al canal. Así que, bueno, tenéis... Last day of Lazarus. Una turbia historia de terror e investigación. En la que hay varios asesinatos. El 22 de junio. 15 euritos. Está en inglés. No sé si lo traducirán. Pero bueno. Ya sabéis. Un buen like. Un buen comentario. Una suscripción. Compartirse. Nos vemos. Adiós.